Diciembre, novena de Aguinaldos y continúan llegando a la cartelera del cine en Colombia los estrenos decembrinos. Desde Cinépolis, Limonar, la capital del cine, les saludamos hoy y les hablaremos más adelante sobre dos títulos claves para esta temporada. El esplendoroso regreso de los personajes de Jim Henson en Los Muppets y un nuevo Indiana Jones, pero en formato digital, la espectacular Las Aventuras de Tintín. Pero esto será un poco más adelante en nuestro magazine Tardes del Sol, en nuestro Canal del Sol. Nos vemos.